Y venga, si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, 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 y venga, si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, venga, venga. Quiere que te diga la verdad, la gente más alegre es la de Panamá. Le gusta bailar, gozar y brincar, si pones el stop, no quieren parar y que se siente cantarle a la gente alegre. Si pasa un minuto y se prende el ambiente, chicos mora y con su chorro más caliente, pierde la conciencia hasta más inocente. Ahora todo rapeador tiene que ser valiente, con el papá el chancar ahí viene más caliente. Y venga, si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, 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 y venga, si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, venga, venga. Yo quiero que tú lo bailes y quiero que te diviertas, es el papachán, él no pregó una incoherencia, a todas las chicas yo le doy una advertencia, alza la mano y que eso no se me arrepienta. Si quieres tú decirme lo que te pasa a ti cuando estoy en la tarima, es tan alegre, y sube la mano, arriba, va, 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 opresionando a la chica que tiene al lado. Yo quiero que tú lo bailes, yo quiero que tú lo hagas, es el papachán, yo quiero que tú lo hagas, es el papachán, y venga, si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, 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 y venga. Si no vas a bailar, y venga, si no vas a empujar, y venga, si no vas a saltar, y venga, venga, venga.